A casi 30 años de que John Lasseter hiciera Luxo Jr., es prácticamente indiscutible que es el verdadero pionero de la animación digital. Eran mediados de los 80, una época en que la imagen en movimiento generada por computadoras solo giraba en torno al impacto del modelado tridimensional, donde los movimientos de los objetos se imitaban a lo robótico o mecánico. El joven John Lasseter era un animador de formación clásica que venía del lápiz y el papel. Lasseter logró dar vida a estas dos lámparas de escritorio con tanta maestría que todavía hoy el corto sigue siendo un ejemplo impecable de expresión y actuación de personajes. Este corto es, además, el punto de partida de Pixar, que después de la sociedad con Disney se convertiría en re indiscutido de la animación a nivel masivo. Luxo Jr. es el primer y sólido peldaño de un estudio que todavía hoy marca la tendencia de la animación digital.